sí buenas tardes familia estamos hoy en point siena mirando esta casita no la pude ver por dentro no me dieron permiso porque alguien viviendo allí me dijeron que es naco que la podía tomar el vídeo por fuera así que eso es lo que vamos a hacer era la que está no la de esquina pero la segunda mira qué casita linda esta es la 403 caraway drive los datos pero mira qué casita chula esta es de cuatro dormitorios dos baños verdad que está linda esa casita se está vendiendo ahora mismo vamos a pararnos aquí en la sombrita para no achicharrarme espérate aquí me meto en la sombrita para ver hasta la esta es la número 2 voy a tomar 8 vídeos la número 2 dice 403 caraway drive provinciana florida 3475 9 es del 2007 4 dormitorios dos baños 1780 pies cuadrados 2765 metros tiene punto 21 acres de terreno el hecho hoy es bien bajito sólo 276 anual guava y citos en orlando que te acuerdan eso todos los meses este listing es de vania chopra pero si venia chopra y así que pero quiero pronunciarlo bien de expiriente cortesía de esta persona que nos dejó nos dio permiso para tomarle vídeo desde afuera el precio está en 320 mil vamos a darle la vuelta al bloque para que veas cómo es el vecindario le damos otro pase mi signo de las casitas de toritas son más o menos iguales cuatro dormitorios dos baños que chulerías esto es en poncianas o vamos a dar claro ponciana es uno de los sitios más económicos pero tú un poquito retirado te diría me tardé una hora desde orlando desde desde hoy estaba empecé en universal porque dejé alguien en el parque si la deje el parque para que estaba de vacaciones y le di pon la dejé boom y arranqué para acá y me tardé una hora y cinco minutos llegada hasta acá mira algo que me gustó esto eso es para personas impedidas personas y el county usualmente con fondos federales es la que paga por ese servicio eso es bueno digo eso salen los taxes de todos nosotros pero estoy de acuerdo si dice yo estoy viejito y no tengo cómo verme yo quiero que la guaguita me venga a buscar al frente de mi casa eso de nuevo eso es lo que yo digo con calidad de vida aquí se vive bien hay que trabajar aquí esa calidad de vida cuesta pero lo bueno es que aquí hay oportunidades para ganar para que puedas pagar por esa ese estilo de vida y esa calidad de vida no todo el mundo se queja de que cuesta pero nadie se queja de que gana mucho más aquí este es bien lindo este campo campo funciona me tardé una hora y esa hora yo te diría que 40 minutos era campo jajaja vamos a darle otro pase mesín a la casita mira laica linda voy a poner el cosito este aquí ajá vamos a darle otro pase mesín si está bien linda esa casita este yes mira no es esta de la esquina aunque la de la esquina está linda pero esta los colores me gustó cremita con blanco le quedó bonito mira y puedes ver el pato hasta donde es ok mira la 403 esa misma es bueno si tienes preguntas llámame 407-300-6318 te quiero ayudar te quiero bendecir con información soy realtor con exp reality por eso es que me están dando permiso ahora para ver no todas pero muchas por dentro que antes no podía hacer estoy estoy contento con expi porque están tienen como se acuerda una ay dios mío infraestructura muy buena están conectados con los que prestan con los bancos con los lenders con los borgas brokers están conectados que tienen con el tarot con eso hay una buena comunicación en la oficina y eso me gustó y hasta ahora lo que he visto es eficiencia todo eficiente me han dado buenos consejos ahí no he visto pelea no he visto drama y veo profesionalismo así que por eso estoy con ellos porque si me han aprendido mucho porque muchas cosas que yo no sabía eso he aprendido mucho yo estoy bien contento con mi expi y por eso es que estoy trabajando con ellos si te quieres comunicar conmigo llámame mira viste que todavía están haciendo casas aquí es más vamos para allá si quieres verlo vamos para allá si vamos para allá muchachos claro que si vamos a ver la nueva construcción mira ahí están haciendo casas también en cemento papá este ya marca los datos 4 0 7 3 0 0 6 3 1 8 mi página paraíso en orlando puntocom mi correo electrónico equipo paraíso arroba yahoo puntocom ofrezco consultas ofrezco tours ofrezco manuales y toda esa información se encuentra en mi página paraíso en orlando puntocom mira que construcción nueva así que esto se llama como NOA STATES ok NOA STATES y veo construcción mira mira construcción nueva quiere decir que estas casas son nuevas ya mira yo me imagino que había alguien que compró hace un montón de años y tenía era la única casa en todo esto y ahora mira está lleno de vecinos pero no yo prefiero con vecinos que hay como no sé cuando hay un sitio así y está bien lindo viste en un sitio así de lindo pues y esto hay muchas familias hay personas hay matrimonios hay diferente gente no sé si aquí se puede alquilar a los turistas pero está lejos de disney y eso ya no no sé funcionar lo encuentro lejos para casas vacacionales no sé esa es mi opinión mira ve que aquí hay terreno todavía así que si quieres que yo te ayude yo soy yo con expi en la en la espérate con esta curvita que bueno yo me voy por el cosito este ajá mira mira que lindo están lindas estas casitas ¿verdad? y estas casas están en los 300 mil ¿sabes? no están mal ¿no? y hay financiamiento yes 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 mira que chulería bueno familia si te gusta el video dale like compártelo sí suscríbete al canal me tiro todos los días todos los días este tengo el equipo que me tiene bien eficiente me tiene 10 veces más eficiente de lo que estaba el año pasado para que tú lo sepas los números van a subir los números no mienten tú puedes algo que me que me decía mi entrenador de 20 uno de los primeros me decía tú puedes mentir acerca de los números pero los números no mienten dos más dos es cuatro y yo estoy por eso estoy bien pendiente a los números y los números han subido de una manera increíble estoy bien contento con mi equipo estamos siendo cada día aprendiendo más y haciéndonos mejor para ayudarte para bendecirte porque quiero que te mueves para acá te quiero quiero ser tu realtor y de nuevo yo soy la voz y la cara que ustedes bueno más bien la voz porque nadie me ve la cara bueno voy a empezar a hacer series por la mañana pero que me vas a ver la cara pero no yo soy el que tú ves pero detrás de mí hay un gran equipo de apoyo que de nuevo todos estamos con la mentalidad de cómo te podemos ayudar cómo podemos hacer esto mejor cómo podemos hacer esto más fácil para ti y por eso estoy con EXP oye eso es that rhyme bueno familia aquí vamos a terminar el video soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga